Bueno, pues esto es Mali, un sábado por la mañana. Estamos en Diogar, a unos 30-40 kilómetros de la capital de Bamako. Hay un pollo de tráfico espectacular. Aquí se juntan estos minibuses colectivos, donde la gente puede pagar 125-150 francos de aquí, que son nada, apenas unos céntimos para distancias cortas. Luego están los autocares más gordos, que van con carga y que van a distancias más largas, a 200-300 kilómetros. Aquita, por ejemplo, que es nuestro destino. Hoy es día de mercado y aquí hay una riqueza de colores, de productos. Venden todo tipo de cosas, desde alimentos hasta animales, pasando por recambios de motocicletas, telas para vestidos, etc. El tráfico es realmente desesperante, porque además coinciden los grandes camiones de carga que cruzan el país con los vehículos pequeños, con los carros arrastrados por burritos. Bueno, la gente que va caminando, muchas de ellas, sinceramente, a ninguna parte, ¿no? Que es un poco la gran impresión que produce al principio pisar un país tan pobre como Mali, que ves personas que están sentadas viendo pasar la vida sin ninguna expectativa muy clara. Quizá uno de los pocos puntos de alegría, y eso lo iremos contando durante este viaje, es que en cualquier descampado improvisan un campo de fútbol. Y ahí se ve a decenas de chavales, muchos con camisetas del Barça, la gran mayoría con la camiseta de la selección de Mali, jugando con sus zapatillas cangrejeras y poniéndole unas ganas a la vida que, sinceramente, te reconcilia. Porque esta es una experiencia muy interesante, pero muy dura, la verdad.